y bueno a todos gamer de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo más y esta vez estamos en un vídeo de cómo descargar un juego que se llama perfect chase algo así este pues bueno está medio sencillo solamente vamos a entrar al este link que les voy a dejar en la descripción bien entonces lo pegamos y el juego se trata básicamente de que tienes que ir a robar bancos puede ser un multijugador en línea o puede ser con amigos así que como vemos pesa 389 ok entonces voy a descargarlo y voy a poner esto a cámara rápida ni no es frío sí e e e o y te lo vamos a tener que descomprimir entonces ahora esperamos ahora esto lo pasamos al escritorio y le damos a extraer aquí ok esperamos esto ya lo pueden borrar vamos a abrir esto y ahora lo que tendrían que hacer aquí es ya nomas abrir esto le damos aquí al principio se les va a tardar un poquito en abrir y como vemos ya estamos aquí aquí podemos postear un juego un kick matchmaking que sería como para jugar en línea el tutorial y pues bueno les voy a poner un pedacito de clip de cómo se vería este juego más o menos así que pues bueno espero que se gustó a el vídeo nos vemos en el siguiente adiós y 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